Una de las narraciones que encontramos en las páginas de la historia y que es muy interesante es la de una construcción que pretendía llegar al cielo. Para algunos un mito, para otros un evento histórico. Hablemos hoy en Historias de los Pueblos sobre Babel, la torre donde nacieron los lenguajes. Para entender mejor esta historia, debemos saber que la podemos encontrar en el libro de Génesis en la Biblia. Este fue un evento posterior al diluvio universal, cuando la humanidad comenzó de nueva cuenta a multiplicarse y a poblar la tierra. La Biblia es muy específica, puesto que nos dice que en cierto momento estos nuevos humanos se desplazan hacia el este de las montañas de la Araral. Estas montañas fue donde el arca de Noé se posó cuando las aguas bajaron. Al desplazarse, los nuevos humanos descubrieron la tierra de Sinar. Esto está plasmado en el capítulo 11 del libro de Génesis. ¿Pero qué significa la palabra Sinar? Bueno, si observamos un mapa vamos a notar que Sinar es donde actualmente se encuentra Irak e Irán. Esta región está entre el río Tigris y Eufrates. Y si viste nuestro video anterior de Babilonia, sabrás que es en esta región donde los arqueólogos opinan que aparecieron las primeras ciudades de la humanidad. Y más tarde este lugar sería conocido como Mesopotamia. Así que bajo este contexto y en este lugar es donde se da la historia de la Torre de Babel. La Biblia nos da el nombre de las primeras ciudades en Génesis capítulo 10 versículos 9 y 10, donde nos dice que fueron Babel, Erek, Akkad y Calné, en Sinar. Todas estas fundadas por un hombre llamado Nemrov. ¿Pero qué tiene que ver Nemrov en todo este asunto de la Torre de Babel? Según el Talmud de Babilonia, su nombre en hebreo significaba rebelarse. Nemrov fue bisnieto de Noé, y la Biblia nos lo describe como un poderoso cazador en contra de Jehová. En su libro Antigüedades de los Judíos, el historiador Flavio Josefo nos dice que Nemrov convirtió su gobierno en una tiranía. Él pensaba que para poder quitarle a los hombres el temor que le tenían a Dios, tenía que atarlos más a una dominación por parte de Nemrov. Josefo también recalca que es Nemrov quien afirma que si Jehová quería volver a ahogar el mundo, tenía que construir una torre tan alta que jamás los alcanzaría la inundación. Y así también podrían vengarse de Dios por haber aniquilado a sus antepasados. Es aquí donde nace la idea de una torre que llegara hasta el cielo, construida en la tierra de Sinara. La Biblia indica que en aquella época los humanos solo manejaban un solo lenguaje o un vocabulario. Por lo tanto, como dice Génesis capítulo 11, se propusieron construir una ciudad y una torre excepcionalmente alta. Y como lo recalca Josefo en su obra, levantaron las edificaciones más rápido de lo que se esperaba. Si volvemos al libro de Génesis, el relato nos sigue hablando de que Jehová prestó atención a los humanos, a su ciudad y a la torre. Y afirmó que como solo manejaban un solo lenguaje, podrían hacer cualquier cosa que se propusieran. Después de esto, confundió los lenguajes de los hombres para que no se entendieran entre ellos, y los dispersó por toda la tierra, para que pudieran poblarla en su totalidad. La Biblia nos indica claramente que la ciudad se llamó Babel, o lo que significa confusión. Así que esta es la historia de la torre de Babel, y respecto a Anelrod, sabemos por el registro bíblico que más tarde expandió su influencia hacia Siria, una ciudad que probablemente recibió este nombre por Azur, un nieto de Noé. En este lugar, Anelrod fundó y edificó la ciudad de Nínive. La Biblia también nos dice en el relato que este, Anelrod, fue el primer hombre poderoso del mundo postdiluviano. Podríamos decir que fue el primer gobernante o el primer rey con alto poder dentro de esta nueva civilización o dentro de esta nueva humanidad después del diluvio. A lo largo de la historia también se ha buscado la ubicación exacta de la torre de Babel, pero no se ha tenido éxito. Hay posibles lugares donde pudiera estar ubicada dentro del territorio de Mesopotamia o dentro de lo que en algún tiempo fue Babel o Babilonia. Sin embargo, no se ha podido dar con la ubicación no porque no haya existido, sino porque, como lo vimos en el video anterior, Babilonia fue destruida en más de una ocasión y reconstruida, y en muchas ocasiones los edificios que más sufrieron fueron los edificios más antiguos de la ciudad. Por eso es probable que la torre de Babel haya sido destruida en algún momento o esté escondida su base bajo los montones de escombros de las varias destrucciones que le ocurrieron a Babilonia. Pero, ¿es la Biblia el único libro que habla sobre este hecho? La verdad es que la Biblia es la que nos da datos muy exactos sobre este evento, pero al igual que el diluvio, esta historia de los pueblos está impregnada en la mente colectiva de la humanidad, ya que fue un evento que marcó a todos los humanos y no solo la cuenta la Biblia, sino que hay varias civilizaciones que a lo largo del tiempo tocaron o tienen leyendas o hablaron o tocaron este tema de una manera un poco diferente, pero que tienen el mismo contexto, la creación de las lenguas o la construcción de una torre que llegara hasta el cielo. En Mesoamérica, por ejemplo, los toltecas hablaban sobre un gran diluvio y cómo después de éste los hombres se hicieron muchos e hicieron un sacuali o una gran torre para poder refugiarse después si ocurría otro diluvio. Pero de repente en la historia aparecen los lenguajes y el trabajo para construir esta torre se detiene y después los hombres son dispersados por toda la tierra. Los griegos tenían un mito donde los humanos hablaban un solo lenguaje, pero Herpes creó la diversidad del habla y con ella la separación de los humanos en naciones. En África Oriental, el pueblo Bantu nos narra que hace muchas lunas, cuando los humanos eran un solo pueblo, ocurrió un hambre terrible y el pueblo se volvió loco. Esto generó que hablaran palabras extrañas y vagaron en múltiples direcciones, dando origen a los diversos pueblos que existen actualmente. Podríamos seguir hablando sobre más mitos sobre este evento que en algún momento ocurrió en el pasado. Hay aldeas o pueblos dentro del Amazonas que también tienen mitos similares, cómo se crearon los lenguajes y cómo es que trataron de vencer a un dios pero fueron dispersados por toda la tierra. Sin embargo, hemos tenido claro hasta este momento esta historia, una historia de los pueblos que me pareció sumamente interesante como para contarla en este canal. Si tienes alguna otra historia que quieres que contemos, déjanoslo saber en los comentarios. ¡Gracias!